¡Mamareis deprisa y en silencio todas las mañanas! ¡Y se haga un aletio! ¡Y se haga un aletio! ¡Yao! ¡B echo de las mañanas! ¡B echo de la viadora y si казemos tuca! ¡Se haga es mentira y decide que de�iona a un alethio! ¡Uh para oferta! La vieja espalda en su ¡Yan Ed esc tellera! El ardor, del sol Cuando los consigues Tuyo es el rol Y aunque soy hombre Todo un pato haré de ti Verás el mejor Y por qué falte a la Falte a la escuela Como desearía hoy saber Nada Ay caras Salud Ay genial No 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 No